Al despertar Todos los días Siento un dolor En mi corazón Porque en la vida Cuando hay una alegría Por cada risa Hay diez lágrimas Cada cual Vive su vida Esperando Sin saber por qué Porque en la vida Cuando hay una alegría Por cada risa Hay diez lágrimas El hombre Vive una vida Que ni la esposa y los hijos Pueden entender Por darme a mí Buscando la razón Porque tengo que llorar La, 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 la Porque tengo que llorar Pero hay una alegría Porque uno tiene que llorar Por cada risa Hay diez lágrimas Hay diez lágrimas Hay que llorar Hay diez lágrimas Por cada risa Por cada risa Hay diez lágrimas Si hoy, si hoy Si hoy te sucede algo Si hoy te sucede algo Que te trae alegría Seguro que mañana llorará Por cada risa Hay diez lágrimas Y ya diez lágrimas El mundo se acaba Yo lo sé Dime por qué Yo quiero saber Por cada risa Hay diez lágrimas Me dicen no llores Pero yo tengo que llorar El dolor No me hace falta Por cada risa Hay diez lágrimas Hay diez lágrimas Qué pena Qué pena Qué pena Me da La vida Es una tragedia Por cada risa Hay diez lágrimas Es una tragedia ¿Qué milagro verte aquí? Pensé que más nunca te iba a ver Dijiste que habían otros amores que quería conocer Ya que te habías ido por perdida, ahora a mi lado quiere estar Debes saber que aquellos errores, tú no tienes que pagar No quiero causarte dolor, pero como yo, tú lo tienes que sentir Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir ¡Qué pena me da! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena me da! No creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad Es que en la mujer que yo tengo, no encuentro una falsedad No voy a dañar todo de aquí, eso no tienes que saber Más nunca podré olvidar, todo lo que pasó ayer Si me quieres pierde el tiempo, más nunca podré sostener El dolor de saber que un día, tú puedas echar a correr ¡Qué pena! 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 ¡Qué pena me da! ¡Qué pena no lo quise, eso es natural, trata otro de tus amores, aunque me vaya a doler, nunca me vas a hacer, dejar a mi mujer, que pena me da, que pena me da, que pena me da, que se que te sentias, igual como yo, pero al dejarme aquel día, mi pena te dio, prueba la misma medicina, que me hiciste probar, somos los dos humanos, somos los dos igual Música 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 Que pena me da, te dejo con mal gusto, no vayas a llorar, ya tu ves que no puedo, chances sobre mi ilusionar, se que tu eres capable, de encontrarme un querer, pero por ahora te digo, no mires para acá mujer, que pena me da, que pena me da, que pena me da, que pena me da, que me hallaste un amor sincero, que no supiste aprovechar, pensaste que podías vestirte, y a tu gusto regresar, quiero darte la noticia, que las cosas no son así, al minuto que te fuiste, ya no fuiste parte de mi Música 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 Que milagro verte aquí, pensé que mas nunca te iba a ver, dijiste que habían otros amores, que quería conocer, ya que te habías ido por perdida, ahora a mi lado quieres estar, debes saber que aquellos errores, tu lo tienes que pagar, no quiero causarte dolor, pero como yo tu lo tienes que sentir, eso no se llama injusticia, eso si se llama vivir, que pena me da, que pena, que pena me da, que pena, que pena, que pena me da no creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad, es que en la mujer que yo tengo, no encuentro una falsedad no voy a dañar, no voy a dañar, no voy a dañar tu de aquí, eso lo tienes que saber, mas nunca podré olvidar, mas nunca podré olvidar, todo lo que pasó ayer, si me quieres pierde el tiempo, mas nunca podré sostener, el dolor de saber que un día, tu puedas echar a correr que pena me da, que pena, que pena me da, que pena me da, que pena me da, todo lo que me hiciste, lo tienes que pagar, no fue que yo lo quise eso es natural, eso es natural, trata otro de tus amores, aunque me vaya a doler, nunca me vas a hacer, dejar a mi mujer que pena me da, 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 pensé que te sentías, igual como yo, pero al dejarme aquel día, mi pena te dio prueba la misma medicina, que me hiciste probar, somos los dos humanos, somos los dos igual Música 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 Que pena me da, que pena me da, que pena me da, que pena me da, que pena me da Te dejo con mal gusto, no vayas a llorar, ya que un vez que no puedo, chances sobre mi ilusionar Música Sé que tú eres capaz, de encontrarme un querer, pero por ahora te digo, no mires para acá mujer Música Que pena me da, que pena me da, que pena me da, que pena me da, que pena me da Música Quieres un amor sincero, que no supiste aprovechar, pensaste que podías irte, y a tu gusto regresar Quiero darte la noticia, que las cosas no son así, al minuto que te fuiste, ya no fuiste parte de mi Música 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 Cada vez que yo te veo y no importa donde sea Se me quieren salir los ojos, por tu belleza, y hasta pierdo el control Quisiera enamorarte, y decirte que te quiero, pero todavía no lo he logrado, no, 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 no lo he logrado Quisiera yo estar contigo, pero el hijo mi hijo no me dejado, no se que me pasa contigo, pregúntale al indio, me pierdo hasta el control Música 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 Lo que apuren me dicen lo tuyo llegará Lo que apuren me dicen lo tuyo llegará Pero yo como soy tan ansioso Yo sigo buscando y más nunca pararé Pero yo como soy tan ansioso Yo sigo buscando y más nunca pararé Ponte quieto muchacho, lo tuyo llegará Ponte quieto muchacho, lo tuyo llegará Pero yo no pongo atención a lo que me dicen Yo quiero lo mío y lo mío encontraré Pero yo no pongo atención a lo que me dicen Yo quiero lo mío y lo mío encontraré Y digo así Lo tuyo llegará Y cuando te llegue que mucho va a gozar Lo tuyo llegará Lo tuyo va a llegar, lo tuyo va a llegar Pa' Guaracha para gozar Lo tuyo llegará Que sabroso es, que sabroso va mi Guaguancá Pa' ti na' más Lo tuyo llegará Y tú por hacer tan envidioso Lo tuyo llegará Te va a quedar, te va a quedar, te va a quedar sin Guaracha Lo tuyo llegará Que sabroso va, que sabroso es, que sabroso, que sabroso Guaguancá Lo tuyo llegará Ven a gozar Ven a gozar Lo traigo para ti na' más Lo tuyo llegará Lo tuyo va a llegar, lo tuyo va a llegar Lo tuyo va a llegar para bailar Lo tuyo llegará Sabroso va Lo tuyo llegará Música Y cuando te llegue, como tú vas a gozar, tuyo llegará Lo tuyo va a llegar, lo tuyo va a llegar para gozar pa' guaracha, tuyo llegará Que sabroso va, que sabroso es, que sabroso va a aguantar, tuyo llegará Y tú por envidioso, tú te vas a destinar, tuyo llegará Y yo como soy tan ansioso, tuyo llegará Lo mío va a buscar, lo mío va a buscar pa' guaracha, pa' machina Tuyo llegará Ven, 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 ven a gozar mi rico guapacha Tuyo llegará Ven, 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 ven a gozar mi rabo Tuyo llegará Que sabroso Lo que apuren me dicen, lo tuyo llegará Dios fue creó la mujer Y fortuna él le dio Eso es lo que nombro yo Gracias, cariño y placer A mi modo de entender Hay muchas que son vencidas Que su juventud florida A un bajo da su virtud A contentarte a Jesús Porque hay cosas en la vida Todo hombre debe tener Esposa y una querida Entre hembra y varón No hay ninguna diferencia Solo noto con frecuencia Cuando existe una reunión Mi alma, vida y corazón Te pido ese gran poder Que me deje obtener El placer que tanto anheló Y que me quite el desvelo Que afecta a nuestro querer Todo hombre debe tener Esposa y una querida Por fin ha llegado el momento Esposa y una querida Desde humilde probador Esposa y una querida Haga una composición Esposa y una querida Y demuestre su talento Esposa y una querida Que el hombre debe tener Esposa y una querida Esposa y una querida Esposa y una querida Esa debe ser la ley Esposa y una querida Esposa y una querida La ley, la ley De todos los hombres Esposa y una querida 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 Para que se encuentre gustosa y una querida Y para que pueda trabajar Que esposa y una querida Y que la esposa no le de ira Que esposa y una querida Cuando lo vea él salir Que esposa y una querida Que en la madrugada no le pelee Que esposa y una querida Cuando en un día él le llegue Que esposa y una querida Solamente por tener Que esposa y una querida Que esposa y una chivita Que esposa y una querida Yo no quiero pasar por eso Que esposa y una querida Porque me siento muy bien Que esposa y una querida Con mis tres hijos y mi señora Que esposa y una querida Y así me siento bien Que esposa y una querida Para que no me pelee Que esposa y una querida Bien cuidadita la voy a tener Que esposa y una querida Para que me dé el permiso Que esposa y una querida Que esposa y una querida pueda tener Que esposa y una querida Que esposa y una querida Oigan Aquí llegamos nosotros Y no estábamos Un puesto a llegar Por la envidia Y los malos pensamientos Que no nos dejaron En paz Pero llegamos Como se había prometido Que los hermanos lebron Y van a tocar Poniendo a Dios por el frente Ahora sí que estamos calientes Y vamos a echar todo lo malo a aclarar Y vamos a echar todo lo malo a aclarar Y vamos a echar todo lo malo a aclarar Yo soy Chango y me paro a donde quiera, con mi salto alante botando candela a todos los malos que vengan. ¡Gracias! Ponga sus que a bailar, que nosotros llegamos. La rumba ahora va a empezar, las congas le van a tomar y llevar ya. Ponga sus que a bailar, que nosotros llegamos. El bongo está sonando y Chango está bailando. Ponga sus que a bailar, que nosotros llegamos. Que nadie me mire fucu, porque conmigo ando chun. Ponga sus que a bailar, que nosotros llegamos. Tranquila, dale a la conga, que Chango quiere bailar. Ponga sus que a bailar, que nosotros llegamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ni un aplauso nos dan, mira que va Yo, canto este mundo Con pena y dolor Esa noche, con sufrimiento y dolor Le pido a ese gran señor Que pueda seguir gozando Y siempre cantando Yo, canto este mundo Con pena y dolor Yo, canto este mundo Con pena y dolor Yo, canto este mundo Con pena y dolor La música para mí Es pura satisfacción Cosa de lamentar Si yo pudiera platicar Yo, canto este mundo Con pena y dolor Yo, canto este mundo Con pena y dolor Yo, canto este mundo Con pena y dolor Ya, me estoy quedando solo El bochiche me tiene loco Y no me puedo aguantar Y no me puedo aguantar La pelea Que por nada siempre empieza Estoy perdiendo la cabeza Y no me puedo aguantar 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 ¡Tbonde está錯i! La pelea y el bochinche no me hacen falta, no me hacen falta No me hacen falta, no me hacen falta Tirije a para allá, que tirije a para acá, no, 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 no me hacen falta El bochinche y la perera, no, 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 no me hacen falta No me hace falta, no me hace falta No me hace falta, no me hace falta, no me hace falta Decía la negra Mariana No me hace falta, no me hace falta De la pelea y el mochiche siempre vienen caballero Vienen por falda No me hace falta, no me hace falta Que te dirige a para allá, que te dirige a para el cañón No me hace falta, no digo no No me hace falta, no me hace falta No me hace falta, no me hace falta, no me hace falta No me hace falta, no me hace falta, no me hace falta No me hace falta, no me hace falta, no me hace falta No me hace falta, no me hace falta, no me hace falta No me hace falta, no me hace falta No me hace falta, no me hace falta Que la pelea y el mochiche, no me hace falta Decía la negra Mariana No me hace falta, no me hace falta Que te dirige a para allá, que te dirige a para allá No me hace falta, no me hace falta No me hace falta, no me hace falta Que no me hace falta, no me hace falta No me hace falta No me hace falta No me hace falta Que ven, que ven Ven a gozar mi lumba Que te hace falta No me hace falta No me hace falta Al despertar Todos los días Siento un dolor En mi corazón Porque en la vida Cuando hay una alegría Por cada risa Hay es lágrima Cada cual Vive su vida Esperando Sin saber por qué Porque en la vida Cuando hay una alegría Por cada risa Sin con mi carrera Con una tristeza En mi corazón Madre carita A ti A ti te doy las gracias Por darme a mi Seguiré Seguiré buscando La razón Porque tengo que llorar La 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 Porque tengo que llorar Porque tengo que llorar Por cada risa 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 Hay diez lágrimas Por cada risa Por cada risa Por cada risa Por cada risa Hay diez lágrima Hay diez lágrima Cuatro Porque tengo que llorar Hacer Cuarto Cresco Cresco Qué milagro verte aquí, pensé que más nunca te iba a ver Dijiste que habían otros amores, que quería conocer Ya que te habías ido por perdida, ahora a mi lado quiere estar Debes saber que aquellos errores, tú los tienes que pagar No quiero causarte dolor, pero como yo tú lo tienes que sentir Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir Qué pena me da, qué pena, qué pena, qué pena No creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad Es que en la mujer que yo tengo, no encuentro una falsedad No voy a dañar todo de aquí, eso lo tienes que saber Más nunca podré olvidar, todo lo que pasó ayer Si me quieres pierde el tiempo, más nunca podré sostener El dolor de saber que un día, tú puedas echar a correr Todo lo que me hiciste, lo tienes que pagar No fue que yo lo quise, eso es natural Trata otro de tus amores, aunque me vaya a doler Nunca me vas a hacer, dejar a mi mujer Pensé que te sentías igual como yo, pero al dejarme aquel día, mi pena te dio Prueba la misma medicina, que me hiciste probar Somos los dos humanos, somos los dos igual No te voy a dar, no te voy a dar, no te voy a dar ¡Gracias! 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 Al despertar todos los días siento un dolor en mi corazón porque en la vida cuando hay una alegría por cada risa hay diez lágrimas cada cual vive su vida esperando sin saber por qué porque en la vida cuando hay una alegría por cada risa hay diez lágrimas el hombre vive una vida que ni la esposa y los hijos pueden entender escuchando el pan de cada día hoy una risa, mañana lágrimas pero yo sigo mi carrera con una tristeza en mi corazón madre querida madre querida a ti te doy las gracias por darme a mi tanto valor y mi padre y mi padre que fue mi único amigo a mi me dijo sigue pa'lante hijo como yo porque en la vida cuando hay una alegría por cada risa hay diez lágrimas por eso yo seguiré buscando la razón porque tengo que llorar la 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 porque tengo que llorar pero hay que buscar la razón porque uno tiene que llorar por cada risa hay diez lágrimas sigo mi destino y no se por qué aunque se que sufriré por cada risa hay diez lágrimas hay que llorar diez lágrimas por cada risa por cada risa hay diez lágrimas si hoy te sucede algo que te raya alegría seguro que mañana llorarás por cada risa hay diez lágrimas que te raya y 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 el mundo se acaba yo lo sé dime por qué yo quiero saber por cada risa hay diez lágrimas me dicen no llores pero yo tengo que llorar el dolor no me hace falta por cada risa hay diez lágrimas que pena que pena que pena me da la vida es una tragedia por cada risa hay diez lágrimas pero no llorar leío no me hace falta Gracias por ver el video.